hola bienvenidos a mi canal Ingeniestrosa Edu tu ventana al conocimiento el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de vídeos en este caso de informática vamos a comenzar con un pequeño repaso una práctica de laboratorio de DOS que era el sistema operativo que utilizaban ante las computadoras personales y que luego fue sustituido por windows pero en este caso obviamente no tengo aquí una computadora que solamente tenga el sistema operativo DOS lo que vamos a hacer utilizar una aplicación de windows que se llama command prompt o símbolo del sistema que es una aplicación que nos emula el funcionamiento del DOS y hasta podemos ejecutar comandos bueno vamos a buscar el command prompt si tuvieran ustedes una computadora con windows 7 windows vista windows xp en accesorios ustedes van a encontrar directamente el símbolo del sistema o el command prompt pero una computadora con windows 8.1 windows 10 pues lo buscan directamente aquí en el buscador y vamos a escribir cmd con cmd nos va a aparecer el símbolo del sistema o el command prompt en inglés entonces no lo vamos a ejecutar aquí lo ya lo encontré pero no lo van a ejecutar lo que van a hacer es que le van a ver con el botón derecho del mouse y van a darle clic aquí donde dice run as administrator o sea ejecuta como administrador si estuviera en español y le damos clic y le damos sí y como pueden ver ahí tengo la ventana la maximizó la ventana directamente del command prompt o símbolo del sistema bueno qué vamos a hacer ahora a mí me interesa por ejemplo ver qué carpetas tengo el disco duro se me voy a pasar al disco duro 6 como lo voy a hacer con un comando que se llama change directory cd o cambia directorio entonces sería cd punto punto para salir de la carpeta que estoy y regresar al anterior le doy enter siempre que escribo un comando cd punto punto enter y como pueden ver ya salí y estoy en el disco duro ahora como pueden ver ya la pantalla ya aparece el mensaje de windows la versión de windows me aparece ya directamente el comando cd que escribí las carpetas que estaban si yo quiero limpiar la pantalla porque ya ha ejecutado muchos comandos voy a utilizar el comando cls que en inglés es clear screen pero el cls lo que hace es limpiar la pantalla entonces cls y le damos gente y como pueden ver que estamos otra vez solo con el disco duro se la unidad raíz ahí del disco duro se ahora ya lo tenemos ahora si yo quiero ver qué carpetas tengo en el disco duro voy a utilizar el comando dir pero si yo utilizo el comando dir y le doy enter miren lo que pasa me aparecen las carpetas y los archivos pero rápido así solo los tiran y como pueden ver no los pude observar todos entonces para eso vamos a limpiar la pantalla regresamos a lo anterior y bien lo que vamos a hacer vamos a escribir dir pleca w pleca p y que lo que nos va a hacer con esos nuevos elementos que agregamos ahí a dir bueno lo que va a hacer con los parámetros es que nos va a mostrar ordenada una tabla con las carpetas y también va a dar pausas para que vayamos poco a poco si hay demasiadas carpetas vamos a ir poco a poco observándolas pero como aquí está maximizada creo que no va a ser necesario no tengo tantas carpetas en el disco duro como pueden ver entonces ahí observan ustedes directamente que tengo ya mis carpetas las que tengo en el disco duro ahí tenemos las carpetas vamos a ver cuál será el proceder el siguiente procedimiento de la práctica de laboratorio vamos a escribir cls otra vez vamos a limpiar la pantalla enter cls y enter ahora quiero observar la fecha del sistema la fecha que tiene establecida la computadora entonces para fecha vamos a utilizar otro comando que se llama date en inglés date en español que sería la fecha y le vamos a dar enter y miren ahí me aparece la fecha actual está en inglés ahí de the current date is y nos aparece ahí jueves 27 de mayo del 2021 y nos dice enter the new date si queremos cambiar la fecha no la queremos cambiar entonces le vamos a dar enter y como pueden ver ahí está ya directamente enter el segundo otra vez en c ahora queremos observar lo que es la hora entonces para observar la hora vamos a utilizar el comando Time Tiempo Entonces, la hora Ahí está Como pueden ver El tiempo actual de current time Ahí tenemos 2 Con 43 minutos Con Un segundo con 77 Centésimas de segundo Esta es la precisión que nos da la computadora Y nos dice si queremos ingresar Una nueva hora Enter the new time No, no nos interesa Enter, ahí está Ahora vamos a limpiar la pantalla otra vez CLS Ahí está Ahora vamos a crear una carpeta ¿Cómo vamos a crear una carpeta? Bueno, el comando para crear carpeta Es MD O sea, make directory En español es Creo un directorio O creo una carpeta Entonces Vamos a escribir MD Pero aquí tengo que escribir Cuál es el nombre De la carpeta que quiero crear Bueno, la carpeta que quiero crear Se va a llamar DOS Así DOS Informática Informática Esta es la carpeta que quiero crear DOS Informática Y le vamos a dar enter Miren, no apareció nada Obviamente No nos apareció nada Pero se creó la carpeta Ya lo vamos a comprobar Ahora Ahora queremos ver Esa carpeta De informática Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos cuál es el comando Dir Pleca W Pleca P Y le damos enter Tiene que haberse creado una carpeta Que se llama DOS Informática Entonces la vamos a buscar Aquí está Miren Aquí donde estoy moviendo El cursor Del mouse DOS Informática Directamente tengo DOS Informática O sea que ya creamos La carpeta Entonces como ven Esta práctica Fue rápida Fue sencilla Porque son Algunos Pocos Comandos Del DOS Que practicamos Si a ustedes les interesa Este tema Lo que es el DOS Conocer más comandos Que podemos utilizar En el DOS Como se trabajaba antes Miren Aunque este es el símbolo Del sistema Solo es una aplicación De Windows A veces es muy útil Para hacer cambios Al sistema operativo Que de manera normal No lo podemos realizar Entonces vamos aquí Al DOS Y aquí Si podemos realizar Esos cambios Entonces Siempre es importante Conocerlo Si a ustedes les gusta Este tema Al DOS Pues como les digo Depende de ustedes Si yo miro Que este video Tiene bastantes visualizaciones Si miro Que hay petición De ustedes Del tema Si hay like En este video Pues digo yo Bueno Les interesa El DOS Y puedo seguir subiendo Muchos más videos Este como les digo Es la introducción Del DOS Si a ustedes les interesa También que suba Videos de programación De lo que es programación De computadoras Como realizar programas De computadoras Pues eso también Lo puedo subir al canal Pero eso depende De su petición Si a ustedes les interesa El tema Estaba pensando En subir una serie De videos De como programar En C++ En Visual En Visual C++ En Basic En Visual Basic Entonces si les interesan Los temas de informática De programación Pues simplemente Me lo solicitan Y apoyan estos videos Quiero agradecerles A mis suscriptores Bueno Para un canal pequeño Como el mío Es un gran logro Que ya vamos a llegar A los 4000 suscriptores Es bastante Aunque no pareciera Yo soy docente En un colegio Y no tenemos Esa cantidad de alumnos Y el canal Si tiene esa cantidad De suscriptores Eso me alegra Y hace que me sienta Muy orgulloso Les agradezco Su apoyo al canal También recuerden Que de ustedes Depende que este canal Continúe Simplemente Tienen que hacer Algo gratuito Ver los videos Del canal Que a ustedes les interesa Suscribirse Dar clic a la campana De notificaciones Y compartir En las redes sociales Para que siga creciendo Esta comunidad Del conocimiento Quiero agradecerles Nuevamente Y Muchas gracias Por todo Bendiciones Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!